Atletas, terminamos este primer juego de recompensa personal por comunicación y los ganadores que podrán disfrutar de una videollamada con la persona que elijan son Gregoria Gómez y Daniel Tirado. Un aplauso para ambos atletas, pero también para los dos finalistas que los acompañaron y que sí que dieron guerra y que estuvieron batallando por tan importante premio, Isabel y José. Todos aquí somos testigos de lo que significa para ti la comunicación, lo hemos vivido día a día y el desenlace sorprendente en la pista pues nos impactó a todos. Vimos un poco lo que pasó, pero por favor comparte con nosotros cómo se vivió. Bueno, como lo dije desde el principio, creo que realmente es un premio muy importante para cualquiera que se lo ganara. Me siento muy feliz que Daniel se lo haya ganado, pero me siento muy desilusionado conmigo mismo por haber jugado así. Me siento muy frustrado. Son muchos sentimientos... No quisiera tener lágrimas en los ojos porque detesto la lástima, detesto... Ese sentimiento como de... De que la gente te vea mal y te levante del suelo. pero es duro no sentirlo después de estar tan confundido, después de anhelar tanto eso, me alegra mucho que se lo hayan ganado, de verdad se lo merecen y pues estoy seguro que si perdí el día de hoy es porque necesito aprender algo y seguro algo más importante me esperará, seguro el momento que me comunique con ella sea un momento más adecuado, más especial, no sé, pero detrás de esto hay un aprendizaje y debo buscarlo, debo retroalimentarme y seguir adelante. Gracias José, de eso se trata. Atletas hemos terminado este juego, toda una experiencia nueva recorriendo la pista a solas y sin duda se vienen premios especiales para los ganadores, una recompensa que los inyectará de energía, tenemos un duelo pendiente así que con los contendientes por supuesto nos veremos ahí pronto y con todos nos vemos como siempre en la próxima competencia. Nominadas al duelo Aquí estamos una vez más en las canchas del hexatlón Una de ellas deberá despedirse Viviana Verónica 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 Contendientes, buen día. Buen día, Roberto. Aquí estamos una vez más en las canchas del hexatlón para este punto extremadamente importante que nos lleva a descubrir a quién se le acabó el tiempo aquí. Como saben, nos encontramos listos para un nuevo duelo final. Esta vez son dos atletas del equipo de contendientes quienes se enfrentarán para descubrir quién ha terminado su hora en el hexatlón. En este caso, tenemos a Viviana y a Verónica. Viviana, que enfrenta su tercer duelo de eliminación y como bien aclaraste en la arena, por primera vez llegas aquí por nominación automática debido a las estadísticas y te enfrentas con tu compañera Verónica, que ha sido elegida por tu equipo, ya que según sus propios cálculos, se ubicaba en el siguiente puesto de las estadísticas.